Viver digital, tecnología para cada colombiano. Este proceso tuvo gran acogida entre todos los funcionarios porque somos conscientes de la inmensa importancia que es contar con la cédula de ciudadanía digital. La importancia radica en nuestra competitividad como centro de formación, como orientadores de procesos formativos y la calidad y la pertinencia que el SENA ofrece en su calidad de formación profesional. Si el instructor conoce de una manera adecuada todo lo que es lo relacionado con el uso de las TICs, se multiplica a estos aprendices también para interactuar con ellos. Nosotros en este momento como centro formamos aprendices no para trabajar en Bogotá ni en Colombia, sino formamos aprendices de talla mundial donde el escenario de ellos es el mundo y qué buen medio de intermediación con el mundo que son las plataformas de la información, el internet y toda la mediación que ella trae. Invitamos a todos los servidores públicos del SENA y en general del país para que también enfrenten este proceso de formación, evaluación, certificación de ciudadanía digital. Invitamos a todos nuestros compañeros servidores públicos del SENA y a nivel nacional de todas las empresas del Estado a que hagan este proceso. A todos mis compañeros, instructores y servidores públicos los invito a participar de manera activa en el proceso de certificación de ciudadanía digital.